Iniciamos con las informaciones a esta hora. Este martes el gobierno presentó ante la Junta Directiva de la Asamblea Nacional un total de 3 millones de firmas de ciudadanos de diferentes departamentos del país, asegurando que respaldan el proceso de aprobación de ley de cadena perpetua propuesta por el Ejecutivo. La propuesta de ley pretende castigar a personas que cometan crímenes de odio hacia otras personas y que por su índole causen conmoción, indignación o rechazo a nivel internacional. La iniciativa busca reformar de forma parcial el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, la cual establece que la pena máxima para personas es de 30 años de prisión. El sistema judicial en Nicaragua es un instrumento político del Frente Sandinista, es un instrumento que responde a los intereses de un partido político, que es el partido oficial, a los intereses de la familia que gobierna Nicaragua y de tal forma no goza de la confianza, no goza de la credibilidad para poder juzgar a los nicaragüenses a través del debido proceso. Y de tal forma entonces este tipo de nueva disposición normativa dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, lo que podría ser y va a ser utilizado como una herramienta política. ¿Para qué? Para ir en contra de los opositores, en contra de las personas que estén cuestionando, que estén haciendo señalamientos contra el Estado de Derecho, contra quienes están violentando el Estado de Derecho, contra la dictadura. Y de esta forma entonces esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque a través de lo que podríamos llamar generación de odio, esto podría ser verdaderamente utilizado, como lo hemos expresado, para la persecución de los opositores en Nicaragua. Estamos totalmente... Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, anunció la creación de una comisión especial de carácter constitucional para analizar el proyecto de ley parcial de la Constitución Política de Nicaragua para la ejecución de la cadena perpetua en el país. Al mismo tiempo, Porras mencionó que la ley de cadena perpetua tendría que ser aprobada en lo general durante el mes de enero de 2021, durante la segunda legislatura. La comisión estaría integrada por los diputados Jimmy Blandón y Maximino Rodríguez de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista y ocho diputados de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Diputados y diputadas de la Asamblea Nacional. Segundo, integrar la comisión con los siguientes diputados y diputadas. María Auxiliadora Martínez Corrales, quien la presidirá. Edwin Ramón Castro Rivera. Mauricio Orube Vázquez, Gloria María Maradiaga, Jimmy Harold Blandón Rubio, Irma de Jesús Dávila Lazo, Carlos Emilio López Hurtado, Johanna del Carmen Luna Lira, Jenny Azucena Martínez Gómez, Maximino Rodríguez Martínez y Margini Ivette Vallejo Chavarría. La secretaría de la comisión estará a cargo del director general de asuntos legislativos, el doctor Omar Alberto García Palacio. Tercero, póngase en conocimiento ante el plenario y notifíquese a los miembros que entregan dicha comisión la presente resolución. Dado en Managua, sala de reuniones de la Junta Directiva en el edificio Prevítero Tomás Ruiz, a los 22 días del mes de octubre del año 2020, Gustavo Porra y Raquel Dixon. ¡Gracias!